Pekerman in the house El entrenador argentino ya se ha puesto manos a la obra para preparar lo que será su debut con la vinotinto el año que viene ante la selección de Bolivia. Y las expectativas de la afición venezolana en este nuevo ciclo comandado por el histórico estratega sudamericano no han tardado en aparecer, así como tampoco las dudas de cómo pondrá el profe a jugar a esta selección. Debido a esto, el día de hoy en SoloVenex repasamos un poco la filosofía de juego que ha planteado en sus pasos anteriores por selecciones y por ende, qué idea nos podemos hacer de sus preferencias tácticas en el terreno de juego. Lo primero que hay que destacar de José Néstor Pekerman es que es un técnico de gran versatilidad en cuanto a parados tácticos que suele variar en relación al rival que se encuentra enfrente. Sin embargo, como todos, no deja de tener sus predilecciones a la hora de preparar los partidos, tal es el caso de su clásico 4-3-1-2. Esquema que utilizó hasta el cansancio en su etapa con la selección argentina y que posteriormente terminó adaptando a la escuadra cafetera. El parado en cuestión, según cómo se plantee, puede aportar distintas características. Con Argentina, Pekerman optaba por tener dos goleadores de raza arriba, como lo eran Crespo y Saviola, para que estos jugasen de espaldas al arco en labores de pivotaje y fuesen una amenaza constante en el área rival. Dándole así a la figura del clásico 10, ocupada en aquel momento por Juan Román Riquelme, La libertad de comandar la construcción ofensiva del equipo, con la ventaja de estar respaldado en defensa por tres volantes más de corte, como lo eran Sorín, Mascherano y un tercer hombre que rotaba de acuerdo a las necesidades del equipo. Este tribote en la mitad del campo le permitía a los laterales hacer largos despliegues en ofensiva para generar espacios, superioridad y profundidad por los costados, siendo constantemente relevados por los volantes de recuperación cuando era necesario. Con Colombia es verdad que a lo largo de seis años en el cargo, la idea mutó en numerosas ocasiones, pero siempre tratando de mantener a los dos hombres en ataque. Uno más suelto de características más de media punta y un 9 que atacaba constantemente el área rival. Ya sea esto con un 4-4-2 más tradicional, con el mismo 4-3-1-2 que planteaba con Argentina, o un 4-2-3-1 donde James pasaba a ocupar la posición ofensiva cuando no se tenía la pelota. Este último dibujo táctico fue el más utilizado por el técnico a lo largo de sus últimos años en Colombia. Y es que el poderío que ganaban los cafeteros con el doble pivot conformado por Wilmar Barrios y Carlos Sánchez, le daba el equilibrio necesario al equipo como para poder ir más a la ofensiva. No obstante, en partidos de mayor envergadura como aquel ante Inglaterra en los octavos de final de Rusia 2018, Beckerman optó por el tribote en la mitad de la cancha, donde Barrios se metía constantemente entre los centrales y los laterales se soltaban. Un esquema que fue duramente criticado en Colombia en su momento, pero que sirve para enmarcar las diferentes variables que el técnico argentino plantea en sus equipos. La tendencia, siempre laterales bien desplegados en el juego, siempre con una figura de buen pie en la mitad de la cancha para comandar el juego interior, y siempre dos hombres en punta que se complementan con distintas características. Un entrenador que le gusta la presión alta en bloque, le gusta irrespetar a los rivales grandes, que prioriza un sistema defensivo sólido por sobre todo, y que posee las suficientes herramientas tácticas como para crear un equipo con personalidad y sello propio, pero a su vez versátil y que sepa manejarse en función a las distintas situaciones del partido. Para ello, por supuesto que contará con el vasto abanico de jugadores venezolanos, muchos de características favorables a lo que ha planteado el técnico en el pasado, por lo que de lo que hay que estar seguro es que capital humano hay. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes acá abajo qué parado táctico te gustaría que adopte la vinotinto durante esta nueva etapa. También nos puedes seguir en cada una de nuestras redes sociales, para que no te pierdas ni un solo paso de los venezolanos que hacen vida en el exterior, y por supuesto, de nuestra selección vinotinto. Reportó para ustedes Luis Daniel Salas, Solovenex.